El Pleno del Consejo Nacional Electoral en sesión ordinaria número 12 realizada este martes 18 de diciembre aprobó el proyecto de reformas al reglamento de promoción electoral mismo que regirá para las elecciones seccionales 2019 y será publicado en el registro oficial y en el portal web de la institución. Asimismo se socializará con las organizaciones políticas de manera inmediata. En otro punto del orden del día, el cuerpo colegiado resolvió designar a cuatro directores provinciales electorales de Cañar, Los Ríos, Manaví y Santa Elena. El domingo 24 de marzo de 2019, tú eliges.